Sientes hormigas en la barriga, un cosquilleo por todo el cuerpo, estás alterado y no sabes lo que te pasa No te preocupes, yo sé lo que te pasa, es que estás enamorado y te lo voy a cantar Todo el día pienso en ti y te echo de menos y te echo de menos Cuando llegas soy feliz y me entran los nervios, y me entran los nervios, será que te quiero, te quiero yo a ti Arriba, arriba, arriba el amor, tengo la barriga llena de hormigas Arriba, arriba, arriba el amor, y me hacen cosquillas y me río yo Arriba, 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 arriba el amor Y ahora vamos a cantarle al amor, estamos contentos y felices porque estamos enamorados Así que tenéis que cantar muy fuerte y repetir lo que yo diga Arriba, arriba el amor, que bonito es amar y sentirse amado, y sentirse amado Si triste o alegre estoy, tú estás a mi lado, tú estás a mi lado Será que me quieres, me quieres tú a mí Arriba, arriba, arriba el amor, tengo la barriga llena de hormigas Arriba, arriba, arriba el amor, y me hacen cosquillas y me río yo Arriba, 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 arriba el amor La primera vez salió muy bien Pero ahora que estamos más entrenados y mucho más calentitos Seguro que sale mucho mejor Repetid después de mí Arriba, arriba el amor, con tu amor puedo volar Como un pajarito, como un pajarito, como un pajarito, el cielo puedo tocar Si me das besitos y te doy besitos, pero qué bonito y qué bello es amar Arriba, arriba, arriba el amor, tengo la barriga llena de hormigas Arriba, arriba, arriba el amor, y me hacen cosquillas y me río yo Arriba, 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 arriba el amor Arriba, arriba, arriba el amor, tengo la barriga llena de hormigas Arriba, arriba, arriba el amor, y me hacen cosquillas y me río yo Arriba, 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 arriba el amor Arriba, 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 arriba el amor Arriba, 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 arriba el amor